ayy no se me han acerrado son buenos acerrar ay parche quedo aqui tranquilo excelente vamos no parche empezo a volar tienes tocala parche no no el man volo no me quito el turbo ah no no parche no tenia turbo no tenia nada no es pasivo cero literalmente no 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 llego si marica ahi le queda ahi le queda buenisimo parche parche es que no este huevo tambien es no el es quedo solo bueno senti llega vamos perdiendo por uno no ahi no la cojo ni me explota este maldito si si ese no mar tienes que ir a explotar re feo parche a ver eso es parche es de pego dulce no 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 oh ba no no z m Mía, 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 mía. Ah, mentira. No, ya te mandan. Buena, Tine. Excelente, pa. Pa, se voy a pelear eso como si fuera el último balón de mi vida. Peléelo, peléelo. O hágalo. Ay, parce, me la sacaron, me la sacaron. Van los dos, Santi. Buenísimo, salga, salga que yo llego a la... Santi, va... Llega Martínez, llega Martínez. No, pa. No, está cerrando, no, está cerrando. Querida central. Buena. Muy buena, muy buena. Ay, qué idiota. No. No, no puede ser, no puede ser. No, está noob, está noob. Ah, sí. Alta en un segundo. Solo para nosotros, ya, tío. No, no, ya, ya estoy entrando en desesperación total. Parce, va, salga un segundo, mire el tiempo. O sea, es imposible. Ah, fuck. Ay, parce, la podía meter, valía, ¿cierto? Sí, sí, no toca al suelo, sí. Hasta la gente, parce. Nada, se salieron. No, 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 no. Buena. Buena. La cacha. Fuck me, fuck me, fuck me. Qué rabia. Nah. ¿Qué hice? Un golazo No, no, par Golazo Para nada, jueputa Uy, qué estrés Estoy jugando muy mal A ver si sale justo para nuestro arco Nooo Es muy fake No, no, yo creo que la cola Bueno, bueno Gol No, gol, voy a hacer pirolo ¿Qué? No, no, no llega Ay, Dios Buena No, no No, no, no No, no, no 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 Ah mira No 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 Vamos Uff La primera vez que la reversa sirvió para el juego Sin esperar Madre mía, madre mía Ah Ah Dios Se manqueando mucho Oyo, ya se usé No 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 ¿Está muy caldo? ¿Está muy caldo? Hola Uy, la cague Acá no adentro Fue excelente, parce, excelente Fuck Se le fue con toda parce, que buena Tiene azulea Que buena salida, parce Métase Ay, parce Ay, no me metí, no me metí, la cague Bueno, tienes, medio, medio Ay Me meto Va La cogió bien La cogió bien La cogió el Santi, rela Cuidado Santi, que llega uno Buenísima Yo termino esa cala Uy, la cogió remela Uy, la cogió remela, parce No, la cogió brutal SM No es culpa de nadie, parce La cogió brutal La cogió brutal Le hizo una asistencia, que flipas Ni la dejaron caer ¿Qué? Ni la dejaron caer Va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar Va a llegar, va a llegar, va a llegar Tres, 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 tres Va a llegar Tres, tres, tres Va a llegar Tres, 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 va Tres, tres Tres, tres Tres, tres Me la cerro Tienes turbo Tienes turbo No tiene Buena Blau tiene que mantenerlo co sendo turbo No juegues sin turbo Si no tiene turbo Va a joder turbo Eso es la idea Vamos Me chocaron un resto Bueno, a ti no Buena tienes Duro, duro contra la esquina Duro, duro Ya la mía No, muy buena Muy buena Pero yo Vamos Toma Vale, vale, vale Va tienes, va Uy Uy, no No, no, no Y me enredo Uy, que buena Tienes, coño Tienes, coño Es de cacho Fuck Fuck Black Me lloré Me lloré Me lloré Tienes no, no juegues sin turbo Tanto tiempo sin turbo Cuando yo estaba allá en esas Que no se tenía que recoger turbo O algo No se tenía que recoger Tú, parso Porque no lo veo Lo veo Vale 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 Va por turbo Vale 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 No, 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 muy mala Buena Ah, no llego, no quiero llegar Dele, dele Se está entrando rosa Vela, vela, vela O sea Joder Surya, surya, siga Y lo choco, perdón, tiene Dele Bote Cuéntate Ay, mira Joder No 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 No, no, está solo, paz No No, 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 no la podemos liar, no la podemos liar, no la podemos liar hay que hay olazo dale dale otra vez duro 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 tienes ronco oro si va por nitro mira mira las pelotas me roba los nitros me roba los dos milers no marido no me enrede mucho partido tan fácil y lo perdemos no ya estamos jugando horrible par en el baño no ya empezó no alcanza cierto si alcanzó no no voy a descansar al baño no ya no ya no no si parce estoy jugando players estoy jugando rocket todo ocupado se alcanzaba se alcanzaba se alcanzaba se alcanzaba no se verá no podemos arriesgarnos no 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 nunca en la vida voy voy de la de la que papi que la hasta allá no 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 quedo ofendido cierto si estoy jugando ahí papi sí hoy están manes de dos y cero puntos malísimos malísimos ups Ay... mira, mira, vale, mapa y mi rival Lo sol si y listo, os pegaditos, despegó No, Santi, no, parque, soy volando más mal, que rabia Paila, baila Uy, vamos Vamos Ups Tienes metas Eso lloró Casi llegué, llegué, pero llegué mal Bueno, no, llegué bien, pero no lo fregues Otro Bueno Bueno Métate Ah, perdón, lo querían entrar Hostia, los dos tienes Ese la comió Excelente Métate Métate Métase 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 Uy 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 Ah, o sea, como que están jugando por bobear, tienes Ellos Sí, como, o sea, que están jugando como Sí, sí Es mentira, son muy malos Tontitos Llego, llego yo Y al que llegaba lo chocé para que respete ¿Por qué estamos jugando tan duro, bro? ¿Por qué estamos jugando como tan... ¿Tienes, por favor? ¿Por qué estamos jugando tan duro? Sí, pero ese duro se refiere como a... Como con tanto esfuerzo, también, o... ¿Por qué estamos jugando ahí, Dios? Toma... Usted me viene a querer a ver, de ahí que le den revancho, no se acabe Y old guy Usted, ¿por qué le dijo que... ¿Trash es basura o trash qué es? Uh-huh La Antidago le gusta calentar la vuelta No, están tontos, que respeten Qué buena No, 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 no Veo, veo, veo It's literal Castle Matthew, you're playing like... It's Rix Y ya que se descargue un juego en dos pagays Si quiere jugar suave Veo, veo, los dos Ninguno se mueve, veo, veo, veo ¿Están escribiendo las perras? Los Get Alive Aquí hay que ser el que está escribiendo Play Ranker, ah joder, vale Igual hagas Para rankear No, nos está diciendo a nosotros que juguemos competitivo ¿Contra qué? Es que juguemos con alguien que tenga las mismas habilidades O sea, están aceptando que son malos pero que Que nosotros están buenos O sea, como si fuéramos buenos Deberíamos de jugar competitivo, ¿me entiende? Si, si Dispare Le dispara Y ahora que Oh, I forgot you all too scared to play another Disque estamos Disque estamos buenos Que nos da miedo jugar contra alguien Porque no se consigue un nuevo homosexual Dice que estamos jugando Que nos da miedo jugar contra alguien Ya quedan 30 segundos, quiero que escriba porque no se quedan Porque no se consigue un nuevo homosexual Hombre, vale, vale Quédese quieto, quédese quieto Lo que va alquieto de esto Les va a decir Why don't A ver lo que va a escribir Tiene no alcance Si, si quedan 60 o 5 segundos Cuando están escribiendo, vamos a hablar con ustedes Faila, baila no alcance Y Y James Me Y Y Y M Y Oh, me censuraron, me censuraron Mira lo que escribí, ay, parce, no me vas a escribir lo que escribí Escribí yo Pussies If you could look, it might be hard if you look like that I'm your father You're probably the kind of thing, okay I am Eight Two le llevo un revancho, le llevo un revancho si muy suave eso